Desde que Internet Explorer se despide tras 27 años de servicio, Adobe planea lanzar su versión web de Photoshop de forma gratuita, WhatsApp Vete incluye las reacciones en su última actualización, ojo que ya puede solucionar definitivamente la vulnerabilidad que se aprovecha de Word para inyectar una clase de malware, y ya están liberadas las actualizaciones acumulativas de junio para Windows 10 y también para Windows 11, así es que debes de conocer cuáles son sus novedades. Entonces, vámonos con esa intro y comenzamos. Pero antes de iniciar con este video, este video es trae de ustedes gracias a CDK Offer, licencias completamente exclusivas, completamente certificadas, completamente validadas para tu Windows 10, para tu Windows 11, también para tu Office 2019-2021, puedes encontrar cualquiera de las licencias totalmente garantizables, le añades a lo que es el carrito y aplica ese código de descuento exclusivo MTS20, te voy a estar dejando todos estos enlaces abajo ahí en la descripción, ahí ubica lo que es la licencia, la aplica así de esta manera, tienes un producto de Microsoft completamente genuino, completamente certificado de la mano de CDK Offer, que es la plataforma líder por excelencia en licencias completamente exclusivas, así es que todos los enlaces, código de descuento, de más información, obviamente la encuentras en descripción. Y dicho esto, vamos a comenzar. Muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a su fuente irrefutable de información, sección denominada como Windows Nukes. Sí, últimamente un par de noticias seguidas, luego me voy a veces un día, bueno, sí, tal cual he tenido ciertos problemas, pero vamos poco a poco tomando ritmo de primera instancia, vamos a comenzar con que Internet Explorer se despide tras 27 años de servicio, el día ha llegado para decir adiós a Internet Explorer, el navegador de Microsoft que llegó a finales del siglo para abrirnos la puerta a los misterios del Internet y descubrir qué nos podía ofrecer. Ahora 27 años después decimos adiós al popular navegador de Microsoft y es que Internet Explorer deja hoy de tener soporte oficial de Microsoft después de muchos años y recordemos que con Windows 10 llegaba el sustituto que es Internet Explorer, Project Spartan, que después sería conocido como Microsoft Search. Sin embargo, inicialmente no tuvo el éxito esperado y se cambió posteriormente al motor de Chrome y se abandonó el motor propio. Ese navegador fue causante de la primera gran multa recibida por Microsoft en el 2004. En aquel momento era el navegador preterminado y para Opera era una clara amenaza contra la competencia. El gigante de Redmond ofreció entonces la posibilidad de elegir navegar e instalar Windows y aceptó pagar una multa de cerca de 500 millones de dólares. Y bueno, sin duda lo que sí hay que sacar, sea como sea, Internet Explorer nos acompañó en nuestros comienzos por Internet a los más veteranos en el mundo de la informática. Y bueno, vamos con lo siguiente porque Adobe planea lanzar su versión web de Photoshop de forma gratuita para todo el mundo. De momento esto es lo que se sabe y es que desde hace un buen tiempo los usuarios de Adobe Creative Cloud podían acceder a una versión web de Photoshop en la que es posible editar fotografías desde el navegador. Se destacaba que era una alternativa sin la necesidad de llevar a cabo un pago. La alternativa web de Photoshop fue anunciada el pasado mes de octubre donde aquellos con una cuenta premio de Adobe podían acceder desde cualquier navegador y sin necesidad de instalaciones. Algo que ya ocurre con aplicaciones como por ejemplo Ging y Fotopea. Y bueno, de esta forma los usuarios suscritos al servicio podían acceder a las herramientas básicas de edición. Y bueno, tras su publicación Adobe ha añadido bastantes mejoras en esta versión. El plan de la compañía es el de captar a más usuarios a través de estas herramientas que son en teoría gratuitas. El hecho de que existe una versión web posibilita también a los usuarios de Chromebook a acceder a esta herramienta. Y se sabe que ya están agregando ahora filtros de restauración de fotografías. Lightroom también viene con novedades con su nueva función de edición de video. Y bueno, sin duda hay que destacar que pues tal cual se estarán anunciando más y más posteos en torno a la versión web de forma gratuita de Photoshop. Y por otra parte, vámonos con WhatsApp Beta UWP que ha incluido las reacciones en su última actualización. Sí, el nivel de desarrollo de WhatsApp Beta es tal cual sin duda imprecedente porque como han venido lanzando ahí últimas novedades. La inclusión de las reacciones en esta última actualización demuestra que el equipo detrás de LAC se está esforzando para que no le falte nada e incluir las funciones que prácticamente son indispensables. Y son las más modernas que van llegando al resto de las aplicaciones de servicio para otros sistemas operativos. Hay que recordar que WhatsApp Beta lleva siendo desarrollada de forma pública desde finales de 2021 y desde entonces su mejor ha sido constante. Así es que recuerda que después obtenerla, descargarla, enlaces abajo ahí en descripción. Y bueno, muy probablemente no llegué a destacar esto, pero había una vulnerabilidad en Word que se aprovechaba ahí para inyectar toda clase de malware. Destacar que esta vulnerabilidad fue conocida como Folina y bueno, afectaba a todas las versiones de Microsoft Word desde el Office 2013 y que combina con un exploit en el protocolo de Search MS-MSDT que era posible infectar un equipo con Windows 10 o Windows 11 con tan solo para visualizar un documento de texto. Me parece que sí lo destaque o no, ya no recuerdo bien. Y Microsoft ha tardado, pero por fin ya existe un parche oficial para solucionar este problema. Si bien lleva explotándose desde el pasado 12 de abril, Microsoft no lo consideraba un problema, pero después ya analizó bien todo esto y en efecto se trata de una vulnerabilidad que de hecho tiene un cifrado independiente y bueno, hay que sacar que el problema ya puede ser solucionado con tan solo actualizar el sistema con los últimos parches de seguridad. Así es que es importante dirigirte a Windows Update para ahí estar obviamente observando que ya está corregido. Las actualizaciones corrigen un total de 61 vulnerabilidades, estoy hablando de las de junio, ya estaremos hablando a continuación acerca de estas actualizaciones acumulativas para Windows 10 y Windows 11, pero antes es importante destacar que ha corregido la vulnerabilidad que se aprovecha de Word. Y bueno, vámonos ahora sí con lo siguiente porque se han lanzado las actualizaciones acumulativas de junio para Windows 10 y Windows 11. De primera instancia para Windows 10 ya está disponible la KB501.46.99. Bueno, ya está completamente disponible, es una actualización acumulativa de seguridad y está disponible como parte del ciclo del martes de parche. Dado que Windows 10 ya no es el sistema operativo principal ni la prioridad de Microsoft, no se encontrarán grandes cambios en la última actualización ni en las próximas versiones acumulativas. Por supuesto, Microsoft ha solucionado varios errores, incluido un problema en el que ciertas aplicaciones como Outlook o Excel no se iniciaban. Esto se debe a que Microsoft sigue comprometido con el mantenimiento del antiguo sistema operativo mientras continúa trabajando en la próxima generación de Windows 11, es decir, la 22H2. Y usuarios de Windows 10 informaron de un error desagradable que hace que las aplicaciones se bloqueen con mensajes inútiles. Como resultado, algunas personas han pausado sus actualizaciones de Windows en un intento por minimizar los bloqueos de aplicaciones. El error ocurre cuando los usuarios abren su aplicación favorita con .NET Framework y solo afecta a las personas que tienen las últimas actualizaciones acumulativas. Microsoft ha estado tratando de resolver los bloqueos de las aplicaciones y bueno, afortunadamente en esta compilación se supone que ya se ha corregido por completo. La descarga directa de Windows 10 KB501.46.99 va a estar abajo ahí en la descripción. No habría más que destacar, únicamente que por ejemplo Microsoft soluciona un problema que afecta al marco de la ventana del modo Internet Explorer. Se soluciona un problema que causaba fallos de impresión, también fallos en BitLocker. Prácticamente ya está completamente disponible esta nueva actualización. Así es que vámonos con lo siguiente porque para Windows 11 le corresponde la KB501.46.97 una actualización que viene a solucionar un puñado prácticamente de errores y con ello hablo de alrededor de 61 vulnerabilidades destacadas según ahí lo que es el blog oficial. Te voy a estar dejando obviamente los enlaces abajo ahí en la descripción. Corrige problemas de seguridad que no te voy a estar destacando los cifrados y todo en torno a ciertos errores que hayan sido corregidos porque prácticamente estas actualizaciones acumulativas tanto para Windows 10 y para Windows 11 siempre vienen a corregir problemas en torno a seguridad que probablemente ni las conocías ni las vas a conocer y muy probablemente no seas afectado. Esta actualización de seguridad incluye mejoras que forman parte de la actualización que fue la KB501.40.19 que se publicó el 24 de mayo del 2022. También esta actualización contiene varias mejoras de seguridad en la funcionalidad del sistema operativo. De momento no se han documentado problemas adicionales para esta versión así es que puedes obtenerla ya. La actualización de pila de mantenimiento de Windows 11 22.702 así es que se garantiza que de momento está trabajando de manera correcta aunque sí hay un problema ya conocido destacado ahí en la página de soporte. Después de instalar esa actualización es posible que algunas aplicaciones de .NET Framework 3.5 tengan problemas o no se abran que es prácticamente lo mismo que tienen Windows 10, el bloqueo y puedes mitigar ese problema si vuelves a habilitar .NET Framework 3.5 y Windows Communication Foundation en características de Windows para obtener instrucciones hay que habilitar .NET Framework en el panel de control es lo que le sacan ahí así es que puedes obtener esa actualización la cual también te la voy a estar dejando abajo en la descripción en el catálogo de Microsoft Update así es que de momento ahí estaría todo y bueno ya para rematar hay que destacar que Firewood ha destacado esto un misterioso nuevo icono de inicio detectado en el escritorio posteriormente desaparecido si se destacó lo estarás viendo ahí ahí apareció pero también se fue al mismo instante y prácticamente podría ser que Microsoft está agregando un enlace al inicio en el explorador de archivos en el escritorio al igual que la papelera del reciclaje de este modo estaríamos accediendo de manera completamente inmediata algo que me parece muy similar a otros sistemas pero pues prácticamente lo tendríamos ahí en el explorador de archivos pero de momento como he dicho ha desaparecido que compilación en que will no me lo pregunte simplemente lo posteó ahí firewood siempre es el filtrador de información por excelencia así es que ahora sí me despido recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita de las notificaciones y nos estaremos viendo hasta en un futuro vídeo más hasta el futuro fuera prisao y 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